Es muy importante poder inaugurar un multimedio como televisión, radio, local de acá de la provincia. Agradecerle y felicitarlo al contador Fernando Huck por esta iniciativa de acercar a los vecinos, no sólo a la ciudad de Paraná, sino a todas las regiones donde llegan sus medios. El hecho de poder tener más información, más entretenimiento, poder ser un vehículo para conectar entre ciudades, entre pueblos y entre vecinos, es realmente importante. Desde nuestra gestión siempre apoyamos este tipo de iniciativa, mantenemos con todos los medios de prensa y comunicación un absoluto respeto por las líneas editoriales, por el ejercicio de la libertad de prensa, por la libertad de expresión y que en estos tiempos fortalecen nuestras democracias. Por eso es muy importante estar hoy aquí en Paraná acompañando estas iniciativas que además generan empleo, generan trabajo y fundamentalmente también difunden. La difusión es muy importante para vivir en sociedades más igualitarias. Gracias. 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 Gracias.